La Cintura 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 siendo la mayoría de ellos. En 1815, gran parte del pueblo fue destruido por los españoles. Ya en 1818, comienza su erradicación de la zona, concluyendo en 1822. Entre los años 1860 a 1890, el pueblo incrementó notablemente su tamaño y población, si bien una inundación en 1932, el terremoto de 1939, el de 1953, prácticamente destruyeron el poblado. Este ha sabido levantarse y reconstruirse, sobreponiéndose a todas las adversidades. Hoy es un pueblo consolidado, con un establecimiento educacional desde 1910, con mayor tecnología y con un importante apogeo en su población, que aporta a la mantención de esta patria libre, soñada por todos nuestros antepasados. Muchas gracias. El conjunto folclónico Renacer de Cachapual, dirigido por el monitor Cristian Muñoz, nos deleitará con un esquinaje. Hemos nacido, caramba somoza, amigos y matrimonios, caramba somoza, amigos y matrimonios, cantamos a la patria, caramba ya es tu folclón, porque se lo merece, lo hacemos de corazón. Somos un caramba del color, del color hemos nacido, somos Cachapual, del conjunto renacer, le cantamos a Chile, al hombre y a la mujer. El señor alcalde de San Carlos, don Hugo Náñez Brías Fura, hará entrega de una distinción municipal a la escuela F-176 Cachapual, en reconocimiento a su aporte al desarrollo de la educación municipal de nuestra comuna. Gracias. 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 Y, a lo mejor, un día se lo merezca y va a ser común. Así como un día que no debe estar muy lejano, estamos en lo mismo, nosotros deberíamos ser capital de provincia. Y así como un día que también coincida con aquello, nosotros seamos la 21 comuna de la provincia de Ñuble, Ñuble-Región. Como un sueño que hicimos hace unos cuatro años de iniciar el lanzamiento de un trabajo arduo, profundo y tal vez para muchos de locos e imposible. Conseguir para nuestra comuna un edificio consistorial municipal de 7 pisos con todas nuestras secciones, departamentos y servicios constituidos ahí donde está el edificio que hoy día conocemos, detrás de él sin destruir aquel y que pudiera entonces construirse y que cuesta nada menos que 3.500 millones de pesos pero que elimina 14 edificios que hoy día sirven en una forma muy regular y con muchas dificultades y con costos altísimos de arriendo a la comunidad de San Camino. Sin embargo, en una segunda pata, como se dice en las cuecas, o segundo pie, después del primer aporte que logramos y la rectificación posterior en una lucha de más de 9 y medio, consiguió los recursos del gobierno regional que los manda el gobierno central por 1.200 millones y completamos los 3.540 millones y vamos a iniciar, yo creo que en diciembre, si Dios quiere, la licitación y si Dios quiere también podremos poner la primera piedra en enero de 2014 y terminar de construirlo máximo a diciembre de 2015, dos años demora esta construcción. Queridos amigos y amigas, que tengan muy buenas tardes, muchas gracias por la permanencia y asistencia a este liceo y que Dios los bendiga. En el conjunto folclórico Renacer nos tocará a continuación tres cuentos. Mi vida cuando tiene la cama, mi vida donde duerme el rico suelo, mi vida cuando espira tiene un cuadro, cuatro letras con el rey tiene llamada, tiene rosa, rosita, rosa, rosa. cuatro letras con el rey tiene llamada, no hay niña que no tenga bandada, más que glucosa contaba a avanzada en el agua. Biblia, Biblia, conciencia de caracol Biblia, el hombre que quiere atrever Todos los hombres tienen el pañuelo Un héroe que dice, yo soy consejo Todos los hombres tienen el pañuelo Yo soy soltero así, niña no lloré Esas son las riquezas que dan los hombres Cante lo que se pido, can y florido Riebla de instrumental del Liceo Politécnico Capitán Ignacio Carrera Pinto Adorno Javier Paredes Sepúlveda Solicitará el permiso pertinente a nuestra primera autoridad comunal Don Hugo Naíñez Ríaz Pura Concedido a ello permiso La banda instrumental y de guerra del Liceo Politécnico Procede a su encajonamiento La banda instrumental y de guerra del Liceo Politécnico La banda instrumental y de guerra del Liceo Politécnico La banda instrumental y de guerra del Liceo Politécnico Está seleccionando la banda instrumental y de guerra del Liceo Politécnico La bandera industrial y de guerra del Liceo Politécnico La directiva del Centro General de Padres a la comunidad de la escuela, la señora Erika García, la presidenta de María Largo, Secretaría de Mónica Fuerza, Pesadela. A continuación lo hacen el cuadrón de varones. Luego viene el cuadrón de damas, también en el segundo ciclo basal, encontrado por las docentes Karina Lagoscaque y la señorita Sandra Tapia Puro. Continuación lo hacen el cuadrón de inspectoras y asistentes de la educación, las señoritas Norma Burgos Rodríguez, Angelina Muñoz Soto, Karina Contreras y Senovia Aravena Ortiz. El siguiente cuadrón es formado por damas, el primer ciclo básico. Junto a ellas, las profesoras Marlene Ceballos Garrido y Natalia Covartubia Sopalcón. A nivel transitorio, el curso pre-kinder, permitió un aumento considerable de la matrícula del establecimiento. Estos acuerdos han llegado por la fundadora Marisa Ola de Fuentes y su asistente Alicia Ramírez Castillo. Acompañada por el técnico de Educación Especial, Paulo Andraves Peja. Una rígula psicosocial del colegio, con su profesor señor Víctor Hugo Rodríguez Bustamante. Docentes de la religión del establecimiento, Mónica Leiva Álvarez, Hilda Lazo Grilla y Felipe Carrasco Carrasco. Acompañado por su monitora la señora Rosa González Cava y la monitora Rosario Acuña Peja. Acompañado por su monitora la señora Rosa González Cava y la monitora Rosario Acuña Peja. La educación de asistentes de la educación. 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 La educación de asistente de la educación. La educación de asistente de la educación. La educación de asistente de la educación. Vemos ahora a integrantes de la Junta de Mesí Club de Amistrianos adultos mayores Salacuna Pasitos, su presidenta es Soledad Escamilla Yáñez Saludos de la Delegación y Apresentante de las Justas de Salud Rural El lema de esta institución es voluntad y esfuerzo Director es el señor Patricio Espinoza Sepúlveda Delegación es también la segunda, primera, compañero bombero de San Carlos y también de San Fabián ¡Viva! 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 La banda de guerra, el instrumental del Liceo Politécnico de nuestra ciudad, procede en estos instantes a su desencajonamiento. Agradecemos como siempre una vez más la exitosa presentación de esta banda del Liceo Politécnico de nuestra ciudad. El Club de Guasos de Cachapuay, institución creada el 17 de mayo de 2010, con poco tiempo de existencia, pero con mucho ánimo de practicar y conservar las tradiciones criollas de nuestro pueblo. Ellos ofrecerán la tradicional chicha en callo a nuestras autoridades y luego huecas para todos los presentes. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Por vuestra asistencia, muchísimas gracias y muy buenas tardes. ¡Suscríbete al canal!